Música Un lugar que se detiene en el tiempo y que conserva esa identidad de comer a los bares en los años 50 y 60 en la ciudad de Medellín Málaga se convierte en un icono de la ciudad, un lugar de tertulia un lugar lleno de historias y de recuerdos Música Esto se llama el Salón Málaga, aquí pasan muchas cosas y se baila, que abren una pista de baile acá se baila muy bueno, vienen los bailarines y mucha gente de acá que también baila, eso es cierto aquí viene toda la gente espectacular de Medellín a las tertulias a cantar, a bailar y a reírse, a dialogar Música gozo poniéndole ese disco porque a mí me gusta también, la música antigua me encanta mucho Admirable, que uno piensa que eso se va a acabar la música antigua y no, uno ve uno llegar aquí jóvenes son felices, se contagian de esto y hasta cantan con uno y bailan y bailan Esta música y esto sí es para la gente que tiene corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!